En este vídeo vamos a ver cómo instalar una cámara de marcha atrás en tu coche y todas las conexiones que son necesarias tanto en el coche como en la pantalla de Android. Bueno amigos, como os he ido comentando en las publicaciones, compré una cámara pero no valía. Así que vamos a explicar qué problemas tuve y por qué decidí no ponerla y comprar otra. Bueno, aquí tengo todo preparado para la explicación. Esta es la cámara antigua, esta es la cámara que he decidido comprar ahora, que es la que vamos a poner. Estos son los cables que vamos a tirar por todo el coche y aquí tenemos los conectores. ¿Vale? Esto es lo que vamos a utilizar para hacer una conexión lo más limpia posible. Como podéis ver, aquí esta conexión la he hecho empalmando porque no tenía dichos conectores, así que ya que tenía que pedir otra cámara decidí hacerlo bien. Compré los conectores, esto como está así ya se va a quedar así, pero el resto lo voy a hacer con los conectores que sinceramente os recomiendo que lo compréis porque es lo más sencillo, no tenéis que estar pelando cables y luego cuando os canséis lo quitáis y fuera. Bueno, compré esta cámara porque pensaba que iba a ser lo más discreto ponerlo aquí, pero el problema de esto es que los cables hay que pasarlos por todo el coche porque hay que conectarlos a la luz trasera, a la luz de marcha atrás. Entonces, no es lo mismo ponerlo aquí y pasar el cable por aquí hasta aquí y luego ya continuar con el cable por allá para llegar a la pantalla, que tirar el cable desde aquí, todo esto que hay que quitarlo obviamente, pasar el cable por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bajarlo por aquí, meternos dentro del coche porque hay que meternos dentro del coche y tirar el cable por todo este panel hasta llegar a la luz trasera. Pero, para poder acceder allí hay que desmontar todo el panel de puertas. Vamos a verlo. Para poder quitar esto, hay que quitar este, quitar los asientos, desmontar todo el panel lateral y luego quitar este de aquí arriba y el del techo. Es decir, que hay que desmontar medio coche y yo he estado dispuesto a hacer eso por una cámara. Así que decidí comprar esta, que se puede modificar su altura, todo. Ahora la vamos a montar para que lo veáis. Os explicaré todas las conexiones y esta la voy a poner aquí. Esta es la idea. ¿Cómo vamos a tener que hacerlo? Hay que quitar esta moldura de aquí, obviamente. No quiero taladrar el paragolpes. Si me vio muy mal, lo pegaré aquí. Pero lo que quiero es pasar el cable por ahí dentro, ¿vale? De tal manera que el módulo donde viene la cámara, o sea, que es este, se quede por dentro del paragolpes y solo sobresalga la cámara para afuera. Pero, lo primero es que no sé si va a caber, porque cuando baje el maletero puede topar. Así que espero que tenga espacio suficiente. Si no, pues bueno, acabaré pegándola aquí, siempre y cuando no estorbe la matrícula, porque si estorban la matrícula pueden decir algo y sobre todo el ITV no va a pasar. Luego, segundo y muy importante, es que no compréis cámaras que tengan LEDs alrededor de la cámara, del propio objetivo, porque eso tampoco pase ITV. Yo os voy a dejar ambas cámaras, ¿por qué? Porque si no tenéis un Audi TT y queréis esta, porque va a quedar mejor. Hombre, más discreta, se ve menos. Aunque la verdad que la otra también es bastante discreta, porque es muy chiquitita. Pero bueno, puede sobresalir más a la hora de poner el módulo este donde va enganchado. Pero bueno, os voy a dejar ambas. En el Audi TT no la recomiendo, porque es un follón, literalmente. Así que esta, vamos a introducir el cable por aquí, lo vamos a pasar a la luz trasera y luego directamente por aquí, lo vamos a llevar por debajo de los asientos. Lo pasaremos por el medio, ¿vale? Por el lateral derecho del medio hasta la radio. Por cierto, ya tengo las luces de matrícula, que ya era muy necesario tenerlo. Vienen con su resistencia. Ya explicaré en el vídeo por qué es necesaria la resistencia. Pero bueno, al igual que esta luz de aquí, también necesita resistencia. Pero esta hay que comprarla aparte o puentearla. Ya veré cómo me las apago. Bueno, vamos a empezar explicando las conexiones. Esto ya lo tengo hecho, pero lo grabé en su día. Y lo usó de mí pensando que le iba a montar en una tarde. Pero bueno, son cosas que pasan. Así me pasan a mí y nos pasan a vosotros. Así que retrocedemos un par de días para ver cómo se hace esta conexión. Vale, tenemos el cable de señal de vídeo y el cable de alimentación de la cámara. Este va a ir aquí y este va a ir aquí. Ahora, estos son los que hay que conectar a la luz de marcha atrás. Pero este, que es el que alimenta la señal, tiene que ir conectado al positivo de este. Entonces, para hacerlo bien, voy a abrir aquí un cachito. Voy a quitar la parte negra. Voy a acceder al cable rojo y voy a conectar este cable rojo al cable rojo que va por dentro de este cable negro. Bueno amigos, pues esto es lo que os decía. Entonces, esto es lo que os comentaba. Ahora esto se va a quedar así y esto conectado a su sitio. Esto es el cable termofusible que os estaba comentando. Esto ahora lo pondremos así, le damos calor y se queda sellado. Bueno, una vez que habéis visto cómo se conecta esto, vamos a empezar a hacer la instalación. Vamos a desmontar el coche. No hay que desmontar, bueno, hay que desmontar el lateral izquierdo. Esto de aquí, pero son dos tornillos. Eso se quita muy rápido. Todo esto, que es tirar para arriba y fuera. Luego, los asientos delanteros ni que tocarlos. O sea, los asientos traseros ni que tocarlos. Pero sí que quitar los asientos de delante. Y obviamente, sacar toda la radio y todo. Así que nos ponemos manos a la obra. Ahora, aunque da trabajo. Antes de empezar a desmontar, voy a conectar esto para que veáis cómo va. Y voy a probar a ver si puedo hacer el invento. Que es meterlo por la rendija de aquí del medio. Vais a necesitar un destornillador pequeñito de precisión. ¿Vale? Porque estos tornillos son muy chiquititos. Esto la verdad que lo pegué antes del montado. Porque al ser tan pequeñito, pues no se hace muy bien, la verdad. Bueno, ya tenemos esto atornillado. Así es como quedaría. Como podéis ver, tiene margen de maniobra para poder bajar la cámara. O llevarlo lo más recto posible. Lleva a tope. Muy bien pensado porque si no, acabaría doblando el cable. Así que así es como se queda. Y esto lo colocaremos aquí. Porque he estado viendo que ahí no entra. Así que mi gozo en un pozo. Se quedaría tal que así, pero no tengo como pegarlo ni como atornillarlo. Así que nada. Va a tener que ir aquí. Va a ir pegada, ya os lo digo. No voy a taladrar el coche. No quiero tocar nada del coche que se quede lo más original posible. Y esto, pues luego lo bajaremos un poquito. Y se quedaría más o menos así. Me estoy dando cuenta que tiene que pasar esto a través del coche. Y para que pase esto, menudo agujero tengo que hacer. Bueno amigos, ayer se me hizo de noche y no me voy a poner a desmontar el coche a hacer toda la instalación con pocas horas de luz. Día nuevo, aunque como veis sigue nublado. Bueno venga, vamos a empezar a desmontar todo esto. Os enseño como desmontar el lateral y como sacar el faro. Para desmontar este embellecedor lo que hay que hacer es tirar desde abajo hasta arriba. Vale, lo vamos a ver ahora. Bueno, hay que quitar todo el embellecedor. Esta parte y esta. Esta va por encima de esta. Así que primero vamos a sacar esta parte. Bien, pues ya tenemos esta parte al descubierto. Ahora, por aquí podemos ver por dónde va a entrar el cable. ¿Vale? El cable va a entrar por aquí. Lo bajaremos por aquí. Lo tiraremos. Aquí veis la toma de tierra. Así que engancharemos el cable de tierra ahí. Y el positivo a la luz de matrícula. Lo intentaremos enrollar con todos los cables que ya lleva el coche. Y por debajo a la parte central. ¿Veis que sale un cable por ahí? Bueno, pues por ahí por la parte de la derecha lo tiraremos hasta ahí. Hay que quitar esto. Vale, que tenemos dos tornillos ahí. Y luego son pinzas que van ancladas por aquí. Bueno, una vez quitado esto, ya podemos desanclar, como podéis ver, cómo se desancla el faro trasero. Estos cables que van aquí son los que alimentan el faro trasero. Así que hay que saber cuál es la luz de marcha atrás. Y esta es la toma de tierra a la cual vamos a enganchar la tierra de nuestra cámara. Así que siguiente paso va a ser hacer el agujero aquí. Lo voy a pegar con cinta de doble cara. ¿Vale? La cámara afuera. Bueno, pues al final lo he hecho desde fuera hasta adentro. He separado el paragolpes con la mano. Y como podéis ver, por ahí está la broca, ¿vale? Así que por ahí va a entrar el cable. ¿La veis ahí, no? ¿Cómo sale? Vale. Pues ese es el agujero que vamos a usar. Ahí está. Por ahí va a entrar el agujerito de la cámara. Vamos. Hay que hacerlo más grande porque tienen que pasar estos dos. Primero tiraré uno y primero tiraré otro. El problema no es este porque este, el diámetro es inferior a este. Así que ahora hay que conseguir que entre esto por ahí. Un poco complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, ya tenemos el agujero hecho. No ha sido nada fácil, también os digo. No ha sido fácil por una sencilla razón. Porque yo no quiero taladrar el paragolpes. Yo quiero que fuera se quede bien. Si ahora ponemos una cinta doble cara, se queda así. Si hubiésemos taladrado aquí, pues mucho más sencillo porque haces el agujero que necesites y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hacer el agujero por dentro lo suficientemente grande. Ahí lo veis, ¿no? Lo suficientemente grande para que pase esta clavija junto con el diámetro de esta. Porque tienen que pasar las dos así. Y luego pasar esto. El agujero llega ahí dentro y ahí podéis ver por dónde sale el cable, ¿vale? Esta conexión ya la habéis visto. Esto se va a conectar aquí. Ahí. Y ahí. Ahora voy a por los cables de amorfusibles para ponerlo aquí y que se quede bien precintado y no le entre humedad ni nada, ¿vale? Pero esto en principio va así. Y ahora esto es lo que tenemos que conectar. Este a tierra y el rojo a la luz de marcha atrás del faro. Bueno, pues esto es el busca polvos. Ahora vamos a ir uno a uno. Vamos a sacar el faro. Y vamos a ir en la toma que tiene. Vamos a ir uno a uno metiendo la marcha atrás para ver cuál se ilumina. Esto tiene que ir a tierra, o sea que lo vamos a conectar aquí. Esto lo sacamos. Sencillo, ¿vale? Y ya sale el faro. Hay que desanclar, ¿vale? Hay que sacar para afuera y lo desanclamos para abajo. Ya podemos tirar. Como podéis ver, tengo que montar el plafón entero porque desde la propia conexión no me dejaba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este supone que en la tierra este es el positivo, ¿vale? Si seguimos toda esta línea. Si seguimos toda esta línea. Vemos que se engancha en el primero de todos. ¿Os quedáis con ello, no? Vale. Pues si vamos para allá, el primero de todos es el azul y negro. O sea, hay que conectarlo al azul y negro. Pero no lo vamos a conectar aquí. Lo vamos a conectar aquí. Para colocarlo, este tetón tiene que entrar dentro de su sitio. También esto lo metéis por fuera. Para que no entre agua ni nada. Ahí, ¿vale? Y volvemos a colocar su tornillo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es introducir este por aquí, el positivo. ¿Vale? Y ahora, el otro cable por ahí. El azul y negro. Acordaos. Bueno, como podéis ver, así es como se queda el conector. Un cable por un lado, otro cable por otro. Y cuando lo tengamos todo en su sitio, apretamos con los alicates y ya se queda fijado. ¿Qué haces? Ahora, este cable es el que hay que conectar a la toma de tierra general que la tenemos aquí. Me viene dentro de un cable gordo, lo cual he tenido que ir quitando. Esto lo voy a poner ahí bien pegadito en su sitio, con cinta aislante. Y ahora esta lo voy a bajar aquí abajo. Esta, obviamente, habrá que meterla por aquí, sin que estorbe mucho. Y luego ya, este cable, que es el que va para adentro, lo tiraremos con todos los demás cables hasta el interior del coche. Voy a utilizar esto para que no entre ningún tipo de humedad y dejarlo todo bien sellado. Esto también lo voy a dejar abajo en la descripción. No valen prácticamente nada, son céntimos. Vale, pues ya veis que el cable viene por aquí. Desde allí, que ahora lo enrollaremos por el tubo de cables que entra en el coche. Y ahora lo meteremos por aquí abajo. Por ahí, voy siguiendo el caminito hasta allí. Bueno, como os he comentado antes, vamos a tirar el cable por aquí dentro. Lo metemos por aquí, veis el dedo. Y ya llega justo detrás de la radio, de la pantalla, vamos. Esto lleva una grapa. Así que se quita así, ¿vale? Y ahí lleva un tornillo, pero ese no lo voy a quitar. Porque lo voy a pasar directamente por aquí hasta arriba. Aquí tened cuidado y no pilléis el cable con las grapas. Dejarlo por debajo. Por debajo porque esa grapa pilla muy arriba y no va a quedar bien el cable por arriba. Entonces por debajo, por debajo de las grapas. Bien, amigos, pues ya lo tenemos. Tiramos el cable por aquí atrás y lo subimos por aquí. Pasa fácil. Así que no hay ningún problema. Como podéis ver, este es el cable de la cámara. Ya lo tenemos aquí arriba. Así que vamos a sacar la cámara esta. Este es el cable del USB que lo tengo metido aquí. Así que ahora voy a aprovechar para pasarlo detrás. Para pasarlo por los agujeritos estos que tenemos ahí. Vale, a ver si se puede. Esto se saca. Ahora lo veremos. Siguiente paso va a ser sacar la radio. Cosa que me da un poco de pánico. Y espero que se quede como estaba. Tuve que limar los enganches para que se quedase bien. Y aún así se queda un poco por arriba. Como podéis ver, no está perfecta, perfecta. Entra así. Porque lo he visto en otros vídeos. Y es así como se queda. No se nota. Apenas no se nota. Si sabes que está así, pero no se nota. Entonces, voy a sacarla. Crucemos dedos. Bueno, pues ya está sacada. Esta se me rompió. No ahora, sino cuando la puse el primer día. Pero bueno, con las tres van bien. No se mueven ni nada. He hecho palanca desde arriba. Y luego, tirando hacia arriba y hacia atrás y hacia arriba, sale solo. Aquí tenemos que aprovechar también para colocar todos los cables. Este es el cable de la radio que hay que conectar. Y luego hay que conectarlo aquí. Entonces, voy a pasar el cable. Bueno, entra muy justo. Pero ya lo tenemos aquí. Y ahora la conexión es muy sencilla. Donde pone camera in, conectamos. Y ahora esta tiene que ir conectada con un conector al cable marrón. Y así de sencillo. No hay más. Esto voy a ponerle el termofusible. Que pasa, los he comprado. Así nos aseguramos de que no se salga. Vale. Y ahora es el cable marrón. No viene etiquetado, pero viene detallado en las instrucciones de la máquina. Las que podéis ver en Aliexpress. ¿Vale? O sea, es el cable marrón. Y metemos el otro. Cada uno en su sitio. Y ya está. ¿Vale? Conectado. Voy a aprovechar para sacar el USB. Entonces, antes de nada, vamos a ver si va. Oh, ahí está. Pues ya lo tenemos. Las líneas automáticas vienen con la radio. ¿Vale? Las podéis quitar desde el menú oculto. Obviamente se ve torcido porque no la tengo pegada. No la tengo pegada porque no tengo cinta de doble cara. Así que se va a quedar así hasta que vaya por ella. Esta es la instalación. Así de sencilla. No tiene más. Lo único. Lo más complicado es el taladro. Y conectar el cable a la luz de la matrícula. Que también tela. Pero a ver, porque yo lo he conectado ahí. Si no, podéis meter el cable por un agujero. Y conectarlo al mismo cabezal. Pero bueno, lo veo más en gorro. Lo veo una instalación más limpia así. Así que nada. Voy a colocar el USB. La antena del GPS. Que aquí dentro no coge señal. Vea si la puedo pasar por allí. Para colocarla en la parte de la derecha del cristal. Bueno, mi intención era pasarlo por esos agujeros de ahí. Pero el USB va a ser muy gordo. Así que como realmente aquí voy a conectar la cámara ADAS. Que tiene que venir por aquí. Por dentro y por detrás. Esto lo voy a dejar aquí por detrás. Y ahora vuelvo a colocar esto en su sitio. A ver. Y ahora tengo que despegar. Uf, siempre. Va a despegar esto. La antena del GPS. Que la coloqué ahí. La pegué ahí. Pero esta no hace falta tirarla por fuera. Va a ir por debajo de la guantera. Esto lo dejé ahí, pero no va. No va a hacer falta meterla por detrás de la guantera. Sino por debajo. Por todas estas uniones. La vamos a llevar hasta allí arriba. Lo metemos por aquí de abajo. Lo sacamos por aquí. Sacamos cable obviamente. Este es el cable de la radio. Que ahora lo organizaremos bien. Esto por un lado. Y ahora hay que meter el cable por allí detrás. Por detrás del todo. Hasta allí. Así que no me cambio de sitio. Y seguimos. Bueno, pues como os estaba diciendo. Vamos a meter el cable por sus ranuras. Por aquí debajo. Por aquí detrás. Vale. Va por aquí. Entonces esto lo tenemos metido por aquí. A ver si puedo tirar un poco más. Vale, pues ya está. El cable viene justo para llegar aquí. Viene justo. O sea, no sobra. Si lo tuviésemos que pegar aquí, no nos daría el cable. Eso tenerlo en cuenta. Entonces esto ya está aquí. Aquí se va a coger bien la señal. Lo ideal sería. Lo ideal sería ponerlo en un cristal donde lleven los puntitos negros. Porque los puntitos negros no tienen doble laminación. Y permiten que entren mejor las señales. En este caso no tengo puntitos negros por ningún lado. Así que donde mejor vais a ir va a ser aquí. Por aquí se va a ver un poquito el cable. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y por aquí lo podéis introducir por aquí dentro. Y ya va todo dentro hasta afuera. El USB ya lo tengo dentro de la guantera para cuando conecte la ADAS. Igual tiene que venir por aquí arriba. Bajar por todo por el mismo sitio. Hasta detrás de la guantera. Ahí sí que vamos a tener que quitar la guantera. ¿Vale? Para poder acceder. Quitar esta tapita también. Para meter el cable por dentro. Y conectarlo detrás de la guantera para que no estorbe. Estoy poniendo esto bien. Este es el cable de la radio. Lo vamos a dejar por ahí. Voy a juntarlos todos. Y estoy poniendo cinta aislante en las partes que pueden vibrar dentro. Para que no hagan ruido. Ya como es definitivo. Ya no tengo que volverla a sacar. Ni tengo que volver a conectar nada. Porque la cámara ADAS la voy a conectar desde el USB. No hace falta abrir para aquí para nada. Voy a sujetarlos para que no estén cada uno por su lado. Y no vayan haciendo ruido. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Ahora la volvemos a colocar como estaba. Pues ya está colocada. Ya se ha quedado bien. No se mueve ni nada. O sea que se ha quedado como estaba. Bien porque esto era una de las cosas que yo tenía. Que no me volviese a encajar. Porque tenía esta patilla partida. Ya lo tenemos. Vamos a volver a darle. Vamos a volver a probarlo. Vale. Ya lo tenemos. Las líneas están bien. Luego ajustaré la altura. Pero bueno, eso ya cada uno en su coche. Que la ajuste como quiera. Si recordáis, la cámara se puede ajustar como tú quieras. Bueno, este tipo de cámaras. Depende de la que compréis, claramente. Bueno, ya está todo funcionando bien y correctamente. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Un pequeño repaso. De cómo está hecha la instalación. Por dónde van los cables. Para que veáis todo con detalle. Entonces, tenemos la cámara. Entra debajo de la cerradura. Yo la he metido. Se puede meter por debajo de la goma. Aquí van las primeras conexiones. La de alimentación y la de vídeo. Por aquí abajo los cables. Por aquí va el cable que va hacia la radio. Por aquí lo veis. El cable es bastante largo. Así que no os preocupéis por eso. Y el cable que va hacia la luz de marcha atrás. Es este. Luego este se divide. En el negro por aquí. Y el rojo por aquí. El rojo va conectado con el conector. Lo veis ahí el conector. Va conectado al cable azul y negro. Acordaos. Así no tenéis que estar buscando con el buscapolo. Si tenéis este mismo coche, claro. Y luego el negro. Que es tierra. Va conectado directamente a la toma de tierra. Aflojáis esto. Metéis el cable. Y lo apretáis. Luego el cable va metido por ahí. Viene por aquí. Sigue este camino. Y se mete por el mismo manojo de cables. Lo único que en vez de seguir recto. Que es por donde va el manojo de cables. Va por el lateral. Hasta allí. Bueno, lo único que me queda. Es pegar bien la cámara. Con cinta doble cara. Porque no la quiero atornillar. Ajustarla en posición y altura. Para que vea el principio de mi paragolpes. Para saber realmente cuándo voy a dar y cuándo no. Porque lo de las líneas estas. Yo en algunos coches que he cogido. No lo llevo bien. Entonces hasta que coja el tranquillo. Y coja la referencia. Prefiero ver el paragolpe de abajo. Así que nada amigos. Todo lo que he utilizado. Os lo voy a dejar abajo en la descripción. Tanto los conectores. Como las herramientas estas. Obviamente la cámara. Os voy a dejar las dos. Por si alguno no tiene un Audi TT. Que le valga la otra. Que le guste más. Y vaya en la posición de la luz de matrícula. Eso ya a gustos. Os voy a dejar las dos. Precisamente por eso. Importante también el busca polos. También lo dejaré abajo en la descripción. Viene muy bien. Para saber cuál es el cable de la marcha atrás. Pero si tienes este mismo coche. Es el negro y azul. Vale. Sin más. No le tienes que dar más vueltas. Lo único que me queda es. Volver a poner los asientos. Volver a colocar todo lo que lleva en el maletero. Ha costado bastante. La instalación en sí. Me ha llevado una mañana. Y un poco de la tarde. No es una instalación. Lo más sencillo que podéis hacer en el coche. Hay que taladrar el coche. Hay que tirar cable. Hay que desarmar un poco el coche. En este caso. Al ser en este coche fácil. Porque ya habéis visto cómo se mete el cable. Lo podemos meter por aquí dentro. Que levantando un poco. Y haciendo un poquito de palanca aquí con el dedo. Entra el cable. Si tenéis otro coche. Ya no sé cómo será. Pero no es una instalación de lo más sencillo. Pero con paciencia y tranquilidad se consigue. Luego también aseguraros de comprar una cámara. Que le vaya bien a vuestro coche. O que sea de lo más universal posible. Como es el caso de esta. Que se pueda ajustar. Que la puedas colocar donde quieras. Si os compráis la de la matrícula. A lo mejor la matrícula no os entra bien. Y os coge holgura. A lo mejor la tenéis que luego que pegar. Que es el caso de que encima también me pasaba esto en este coche. Tener cuidado con todo eso. Yo recomendaría una cámara de lo más universal posible. Y nada amigos. Estad atentos a los siguientes vídeos. Porque ya después de esto. Viene la instalación de la iluminación. Ya por fin. Que llevo tiempo diciéndolo. Y por cuestiones de tiempo. No he podido hacerlo. Pero ya por fin. La cámara Hadas también la quiero pedir. Para que me venga. Pero eso tardará un mesecillo o así. Y otra cosa muy importante. Ya somos 3.000 suscriptores. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y seguimos haciendo contenido. Como habéis visto al principio del vídeo. Ya tengo las luces de matrícula. Que es lo único que le faltaba por el exterior. No pintaba nada con las luces de halógenas que tiene el coche. Así que nada. Ya las tenemos también con la resistencia. Muy importante. Y también he pedido un OBD2 para leer todas las funciones y los códigos del ordenador del coche. Así que haremos otro vídeo también con la aplicación Torque. Para ver qué cositas podemos sacar de ahí. Así que estad atentos. Suscribiros al canal. Activa las notificaciones. Y si compartís y comentáis me ayudáis muchísimo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.